Qué fácil fue decirme que no me querías Qué fácil fue marcharte tan lejos de mí Y oh, ya ves, volvemos de nuevo a encontrarnos Te veo más hermosa que nunca a pesar que pasaron los años Tú sabes bien que nunca pude yo olvidarte Lo sabes bien que no pude arrancarte de mí Que te extrañé cuando estuve en otros brazos Y estoy tan seguro que nunca otros besos me harán olvidarte ¿Por qué será que estás entre todas mis cosas Y llevo tu olor en mi ropa y siento tu amor en mi piel? ¿Por qué será que tú has conseguido olvidarme Y yo no hago más que acordarme a cada momento de ti ¿Por qué será? Qué fácil fue decirme que no me querías Qué fácil fue marcharte tan lejos de mí Y oh, ya ves, volvemos de nuevo a encontrarnos Te veo más hermosa que nunca a pesar que pasaron los años Tú sabes bien que nunca pude yo olvidarte Lo sabes bien que no pude arrancarte de mí Que te extrañé cuando estuve en otros brazos Y estoy tan seguro que nunca otros besos me harán olvidarte ¿Por qué será que estás entre todas mis cosas Y llevo tu olor en mi ropa y siento tu amor en mi piel? ¿Por qué será que tú has conseguido olvidarme Y yo no hago más que acordarme a cada momento de ti? ¿Por qué será que estás entre todas mis cosas y llevo tu olor en mi ropa y siento tu amor en mi piel? ¿Por qué será que tú has conseguido olvidarme? Y yo no hago más que acordarme a cada momento de ti? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!